Estimados amigos, estamos en la calle, una de las calles principales de Saltillo, que es Beca Ranza. Y como ustedes se dan cuenta, ahí viene la marcha por la vida. La marcha que bajo una iniciativa de muchas personas, de muchos colectivos, incluyendo a la Iglesia Católica, ha dado respuesta a este llamado. Y no es nada más que tanta violencia que está viviendo en todo el país, tantas leyes que están aprobando los diputados, que van en contra de la vida, en contra de los más vulnerables. Y vamos a ver, vamos a ver, pero aquí Saltillo presente, en esta marcha por la vida. Aquí ahorita ustedes van a ver todo. Aquí viene, yo no sé cuántas cuadras vengan hacia atrás. Aquí están, aquí está el principio, el principio de la marcha que viene. Y miren, ahí está el primer cartelón. Dice, marcha más llamada a favor de la mujer y de la vida. Es por la vida. Está muy copiosa. Hasta allá se dan cuenta, miren, viene mucha gente. Sí a la vida. ¡Sí a la vida! 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 Hay gente de todos los estratos, niños, damas, señores de la tercera edad. Todo el pueblo de Saltillo está aquí presente para esta gran marca. ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! Estamos en la calle Beca Branza, de Saltillo, que es una de las principales. Y como ustedes se darán cuenta, está muy metido. Aquí van las hermanas, aquí van. Ahí están. La marcha por la vida. Después de tanta violencia que hay en todo el país La gente ha salido a las calles A reclamar A decir al gobierno o a quien corresponda Que la vida la ponemos en un hilo Está pendiente de un hilo ¿Por qué? Porque todos los días aparecen muchos muertos en todo el país En la ciudad de Puebla, en la ciudad de Saltí En todos lados aparece esto Y nosotros no tenemos la seguridad Estamos por eso aquí marchando A favor de la vida Vámonos México valiente, defiende México valiente, defiende al inocente México valiente, defiende al inocente Viva, viva el equipado Viva, viva la vida Viva, viva la familia Viva Aquí está presente el pueblo de Saltillo Esta marcha es por la vida Por la seguridad Estamos exigiendo seguridad No! Un amor ¡Un amor! Un amor! Un amor! defensive elite ss